El Pontas das Canas ofrece una piscina al aire libre en Florianópolis. Se encuentra a 14,7 kilómetros de la casa Azorian and Craft y a 18,5 kilómetros del centro comercial Floripa. Los alojamientos tienen aire acondicionado y un balcón con vistas. El apartamento cuenta con dos dormitorios, zona de estar, baño con ducha y cocina con microondas, nevera y cafetera diagonal tetera. El Pontas das Canas dispone de jardín y terraza. Se proporciona aparcamiento gratuito. Los huéspedes que quieran explorar los alrededores podrán visitar la isla de Santa Catarina, a 24,4 kilómetros, y la playa Joaquina, a 27,6 kilómetros. El Aeropuerto Internacional Florianópolis-Fercilio Luz se encuentra a 31 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.